Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más Un videíto hoy va a ser un día en el salón de belleza con Stephanie, Rosalba y Roselyn Así que de esto se va a tratar este videíto ya que pues hoy es el cumpleaños de mi hijo Joseph Entonces hoy nos venimos a poner ricas, sabrosas, deliciosas Entonces estamos en el salón de belleza, nos van a peinar, nos van a maquillar Nos van a poner las uñas sobre las uñas, pestañas en las pestañas chicos Así que hoy me van a ver transformada, gracias a mi amiga Rosalba con Roselyn Se los agradezco de corazón, les mando un saludo con mucho, 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 mucho Amor, ya se las voy a enseñar, aquí andan conmigo ya que pues ahora se presentaron para este evento Y estoy bien agradecida con ellas porque gracias a ellas pues hoy me van a tunear No me van a poner ni chiche ni nalga, pero me van a maquillar Así que no te vayas a perder de este video, recuerda si son nuevos lo invitamos a que se suscriban a este hermoso canal Y dentro video Ahorita estamos en otro salón porque pues aquí solo nos vamos a poner las pestañas Ya que en la otra sale belleza pues no ponen pestañas Así que vamos a ponernos pestañas en las pestañas Eso queremos, así que pues vamos con un proceso Luego nos vamos a hacer las uñas, las patas Watchen, miren como las tengo de peluda Ay, aquel día me dijo, arreglate las patas, mira que peluda la tenes Y yo, todo el mundo la tiene peluda Entonces me dicen, ay, limpiate las patas, mira que peluda Todo el mundo la tiene peluda Entonces no cric cric en mi piecito, bicho Con que los estoy enseñando de gratis Sin necesidad de OnlyFans Así que ahorita pues ya Rosalind ya está adentro poniéndose las pestañas Voy a poner unas pestañas clásicas O sea, de que no son como el gran chupus de pelo Así va, bueno que bien así, bien naturales Y ya de ahí nos vamos a ir para el otro salón Nos va a empezar cambiándonos las uñas Después vamos a comer los pies Luego nos vamos a hacer el peinado O sea, no me voy a hacer que el moño así va o así No, sino que hoy voy a hacer otro cambio Que me voy a hacer como colocho, ondas La onda no sé como es verdad Pero la onda está de que nos va a quedar chivo Así que y de último Porque como a las 5 y media va a ser el evento Ya de último nos van a maquillar Va a ser mi primera vez maquillándome Porque la verdad yo O sea, si me maquillo como ustedes pueden ver Pero es bien, bien sencillito No es que la gran costalada de polvo me voy a echar en la cara Sino que es bastante sencillo Entonces este, no sé como me veré Hola que me dejen chido Me dejen chivirico Y ahí ustedes me van a comentar ahí Que tal quede Así que pues ahorita vamos a esperar A que se agarra Rosely Y luego entro yo Y nos vamos a poner las pestañas en las pestañas Ahorita pues yo ya me voy a poner Pestañas en las pestañas Así que ustedes van a ir viendo como va a ir quedando Yo les voy a ir enseñando ahí bichos Como me van a ir quedando Así que a ustedes estén pendientes Y ahorita pues nos vamos a acostar Y ustedes van a ir viendo Ahorita este nos van a quitar el maquillaje Porque normalmente se tienen que venir sin maquillaje ¿Verdad? Bueno más que todo con el delineador Entonces este Ahorita me van a quitar el delineador Para poderme poner las pestañas Así que ahí les vamos enseñando poquito a poquito Así que ella es la que nos va a poner un saludito ahí Así que nosotros continuamos Ya terminé Miren como me quedaron ¿Qué tal? Ya les hice ojito Fueron clásicas Es la como que bien natural Que no se vea como el chipuce de Es que dependiendo del ojo Te dan Si usted tiene un ojo digamos grandecito Redondito O sea si se puede poner un montón de pelo Y se le ve súper súper Hasta más grande se le ve el ojo Pero como mi ojo así es Dejo de chivola De guarafibe Chivola china Entonces vaya Terminamos aquí Así que ahorita vamos Hacia el otro lado Hacia la otra sala Y aquí está nuestra amiga Rosalba Aquí está Se dejó caer Casi Para venir a los 15 años del dios Gracias por haber venido Gracias amigos por invitarnos No ya sabes Este fue un propósito lindo de venir Y gracias por la invitación No ya sabes Así que ahorita vaya a ponerse las pestañas Y después va para allá Y ya van a ver la transformación Sí Poco a poco Ajá Relaja Hoy sí Estoy en la otra sala de belleza Chicos Aquí sí Me voy a arreglar el cabello Como les estaba diciendo hace rato Me voy a maquillar Primera vez que me van a maquillar Porque en realidad nunca me he maquillado Pero hoy por ser día especial Pues me voy a Me voy a llenar de polvo Allá en el calle De donde vivimos Va en el camponcito Ahí le puedo hacer así Vamos en la calle Así que pues ya ahorita Pues solo vamos a esperar Porque hay más chicas aquí Así que vamos a esperar Que terminen una de ellas Y de ahí pues voy yo Así que ustedes no se van a perder De este proceso Pero no se estén aburriendo También Porque siempre que subo Algo de belleza No les gusta Les encanta Ahorita solo Me lo lavé ahora Y me lo sequé Pero siempre de este lado Se me hace un nudo bien feo Y de este lado no Mira Siempre de este lado No sé por qué se me Se me Porque será que solo De un ladito se me enreda Pero solo es un pedacito Aquí mire Está muy seco Vamos a hacer ondas Vamos a salir De lo común Del planchado Solo planchado Porque yo solo planchado Me hago Y a ver si me agarran Porque antes me hacía Y no me agarraba Fijaos Porque es muy fino Mi pelo O sea muy delgado No eso fue más antes Ahorita me hizo una queratina Pero Queratina más Ah si la primera vez que me hice Si no me agarró por eso Pero yo decía más antes Sin natural el pelo No me agarraba Así que vamos a ver Como me queda Como me queda Si me lucen Ya empezaron A hacerme las ondas Pero les dije Yo que me las hiciera De medias a punta O sea que no fuera Desde el principio Yo no he visto ahorita Como me está quedando Pero bien Dice usted que se quema Más el pelo Así va Ay pero una abeja En la vida No se daño No va Hoy por ser ocasión especial No más Ay me quedo bien Hoy ya dije yo Que para navidad Me la voy a hacer otra Ay me quedo bien De los cuatro años Que tengo en el canal Nunca Pero nunca Me han visto Con un pelo Así Con ondita Babo Porque nunca Me las había hecho Pero hoy Hoy es el día Hoy es el día Del cambio El cambio Que todos merecemos Así que miren Y después Voy a seguir Con las uñas Y después De las uñas Viene el maquillaje Que tal les parece Este estilo De pelo Si boba Ah te gusto Que dice Luisine Artistini Más con los rubios Que tengo Este Se me queda bien bonito Al rato Me cambio el tono De los rubios Me lo voy a hacer Como más oscurito Va Y esto me aplicaron Antes de hacerme El pelito Crema Que es 10 en 1 Bueno esta yo Me aplico siempre Esto se las recomiendo Dichas que ustedes Las compren Cuando ustedes Se bañen Se lo aplican Se secan el pelo Y ya les queda bien chivo Así que pues Vamos a esperar Que una muchachita Desocupada Y de ahí Seguimos con las uñitas Y nada Que como está haciendo frío Me están poniendo Una ahí Una toallita Vaya Piense Que me está diciendo Que como lo quiero Verdad Y le digo yo Que nunca me he maquillado Así como bien full Verdad Siempre es algo sencillo Que medio polvo Ojeras Delineador Y ya Ni las cejas Me hago Entonces ella me va a decir Que me recomienda ¿Verdad que ahorita anda? Si anda un poco de maquillaje ¿Verdad? Ay no Corta eso No me van a conocer Con filtros Este es un maquillaje Que me va a hacer ella Pero obviamente Nunca quedan Como las imágenes Pero ella va a hacer Lo posible Para que me quede Bien bonito Que digan Hoy si se maquilló Estefany Un antes Y después Expectativa Y todas las cejas Hasta por ahí Y una ceja más arriba Que el lado Entonces voy a hacer La tierra Primero Primero las cejas Primero le voy a hacer Los ojitos Para que haya Encuentro Y más Me voy a mikiar Hoy si voy a ir bien Mika de aquí Irreconocible Les enseñamos La ceja ¿Ya se vieron las cejas? Las cejas Cambia total ¡Tatán! ¡Ay cómo me veo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mirala! ¡Venga, mirala! ¡Venga, mirala! ¡Venga, mirala! No olvides ¡Ay, de verdad es que diferente se ve uno! ¡Venga, mira! ¡Mira, amiga! ¡Ay, amigas! ¡Ay, amigas! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Preciosa, bella! Pues yo sí me hice un gran cambio ¿Va? 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 Sí, porque siempre andaba liso el pelo ¡Belísimo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Sí que uno cambia bien maquillado ¿Va? Espérense, yo les voy a enseñar después a la Rosalba A Rosalba ya maquillada Primero yo, después van a ir a ella para que no se queden Ajá Para que no se queden con eso de que ¡Ay, cómo quedó Rosalba! ¿Cómo quedó Rosalba? ¿Cómo quedó Rosalba? Así que ¿Cómo es que te gustó Luchini? ¡Ah, hermosa, preciosa! ¡Ah, que sí! ¡Gracias, amor! Así que miren ¡Ay, no! ¡Qué nervios, Luis! Mira cómo estoy de lado ¡Qué chido! No, fíjate que sí, la verdad Miren, yo no me maquillo así como full, full Porque pues andamos en moto Me pongo el casco y literalmente pues ahí queda todo pegado en el casco, el maquillaje Entonces pues yo por eso es que casi no me maquillo así Y no puedo tampoco, va Así que, bichos, ¿qué tal les gustó, va? ¿O no les gustó? Ahora sí que me veo un poco más rookie, va ¡Ay, sí, vamos! Más vieja, sí Más chava ruca, más ruca que chava No, chava ruca, ya estoy más ruca que chava, va Vaya, así que va, vamos por partes, va a terminar de maquillarse Roselyn, Rosalba Luego nos vamos a ir para el hotel porque allá nos vamos a quedar y nos vamos a cambiar Ustedes pues van a ver a Joseph por allá, así que bichos pues, ay, así que espero les esté gustando este cambio ¿Quién acaba de caer? No ¿Como ves a la Stephanie ya está maquillada? ¿Nunca te has visto? Te veo muy, no me gusta, vejate Es que no estás acostumbrado No, pero igual así en general a todas las mujeres, siento que está muy maquillada para mí Ajá O sea, según mi gusto fue Sí, es que hoy quería como sobresalir, digamos, decir, va Porque vos sabes que nunca me maquillo así, va Simón Entonces dije, yo quiero hacer como un cambio y quedan muy bien Vaya, por ejemplo, desde allá te vi la gran trompa Ajá, por lo rojo Ah bueno El invitado especial del día de ahora es... ¡Ay, yo pensé que me iban a... No, es que no, no te escuché bien El invitado secreto que dijimos en el video El invitado secreto No, por si no venías Ajá Decían cualquiera Ajá, por si no venías Decían, ah, no, ahí está el culanito y así va Pero no, yo sé que vos ibas a venir Te dejó caer callenitas y... ¡Fue puya! Se cayó una abuela Se cayó Jajaja Bueno, ahorita está lleno Venía a ver el pastel, vos ¿El pastel? Sí, ese es ¿Es azul? Sí, ese azulito Ese es malo, 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 malo gusto ¡Jajaja! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Felicidades, Joseph! ¡Joseph! ¡Sí! ¡Ah! Yo estoy calurando todavía No, pero aquí te vas a refrescar Es que como... Aquí es caliente Sí, es caliente Sí, es caliente Todavía no se ha adaptado a mi cuerpo Que acaba de entrar a los lados ¿A los lados? ¿Ya se va a enfriar? Sí ¿Ya se va a enfriar? Yo creí que no ibas a venir Ya se le iba a ir, ya se le está volviendo No, no, no me acordaba No me acordaba que hoy era domingo Ah No me acordaba que hoy era domingo Ah, joder Sí Yo creo que esto es una semana Pues sí Pero él suele venir más tiempo Sí Porque tiene un mes Ajá Tengo como dos meses Tengo que subir mi mierda Pero yo he seguido grabando Ah, no Pues es que sí Aunque sean videos atrasados Pero... ¿Van a salir? Que van a salir Pues sí, porque yo dije Ahí lo voy a subir al recuperar mi canal Ajá Esa es la otra Como ha estado jodiendo la gente Preguntando por... 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 Vamos a ver si es cierto Que... Ajá Que se vayan... Vaya, ya que hoy nos dio la misión Ahora tenemos la nueva sección De ayudar a canales pequeños Jajajaja Ah... Wow Va comenzando su proyecto de Calleja Va come, miren Este es el nuevo emprendimiento de Callejita ¿Cómo salís? Vamos a salir de tu canal Calleja Fíjate que no sé si ya sal... Búscalo en tu teléfono Ahí lo vamos a ver Es que supuestamente yo ya arreglé el URL Ajá Pero el solito ya salía En... En... En mi link... En mi link de YouTube Vamos a meterlo en el otro Ya te aparece... www.youtubepleja.com Arroba Calleja503sb Bueno, metimos en el de Rutila Ah... Pone Calleja503sb A ver si te aparece Eso es lo que yo quiero saber Calleja503 me sale el video Calleja503 me sale el video Calleja503 O sea, te tiene que salir el video mío Te estoy explicando que... Ajá, si, si Te salió Sí, ve Ve Aquí está Ve Ah, pues... Aquí está Ve Pero pone... Ajá Ah, pues sí No, ese ve No, dice 503 Calleja503 Yo le he puesto de nombre Pero cuando la gente lo busca Ah, sí, sí, sí Aquí abajo, ve Calleja503sb El NIP Ajá Ajá, ajá Ve Apenas lleva... Mil... Como 600 Mil setecientos Vela, ya va con todo, maje Con el primer video, ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste? Sí, mira, mil setecientos suscriptores en un video Ah... Falta maje Falta maje Ahorita nadie me ha andado diciendo Todavía O sea, ahorita entre Driver y yo Quiero ver Oh, bueno, una vez el pato mencionó Yo le comenté Ey, vos sos el verdadero que es el simoneo Pero tenía poca gente No lo estaban viendo mucho Me echaron como 100 O sea, no es como que si lo haya subido en un blog Y donde toda la gente lo haya visto Porque ponele Si la gente no vio ese blog Y más si no estuvo Haciendo algo muy interesante Puede hacer que la gente Ah, perdón, no vio el envío Vale verga Pero no es como los blogs Que ellos siempre los Ey, puta Este no lo he visto Lo voy a ir a ver Los envíos no tienen eso No, los envíos no Es verdad La gente que estuvo, estuvo La que no, pues ya Y hay algunos que llegan Y lo van a adelantar Ah, puta, no es nada interesante Baja la mierda Se va Pero no Así que ya tienes un nuevo canal Para que lo vayan Y la gente ya me engañándome Y si no Si no lo encuentran En la descripción Va a aparecer mi link O si no Que me etiquete Nosotros que te ayudamos Ya te han subido una historia Con el link No lo viste Hace como un día Con el link De tu canal nuevo Si No lo viste No? Si Como le vale Pues si Te mandamos ya Una buena camada De suscriptores Si Te mandamos una buena camada Hace como dos días Si Ya hace poco Si Puede ser Puede ser Puede ser Que de ahí están revueltos Ajá No, pues si Entonces pueden apoyar Callejita Ya que me han estado reañando Que no te apoyo Que te vaya a ver Que solo te usamos Dicen Que solo te usamos Que este no tienes nada Hoy este no va a usar No, miren este es nuestro canal secundario Así que lo queremos levantar Jajajajaja No, porque al principio casi todos tus videos salía yo entonces para que sea tu canal secundario tienes que sacar casi todo en mi video no es que ya le vamos a dar con todo a los dos canales a los dos canales le vamos a meter chan no le voy a meter a rutina pero el de calle es asi le vamos a meter vamos a monetizar rapido ya vas a ver vamos a monetizar ese canal rapido a ver ya no voy a echar el rollo de la tatuera pero aquí no pueden decir nada no no es la mala que es la gente a la gente en esta calle o la rutina aquí quizás somos aquí estamos de tu barrio no aquí ni me conocen es que bien dicen que la casa de uno no es santo ay dios amigo bien no mentira bien vos si me conoce no pero ya vamos a ya vamos a tener la inauguración de la nueva chan ay me invitan ay me invitan hay algo tranquilo así alguna comidita algún asadito algo en la tarde si saca la licencia para andar en la moto ya rata de bus si ya la saca que quiero verla ah no crees es que este es como tomar es que no ves los videos herman hasta hicimos videos como sacarla que hiciste solo estudia la aplicación y con eso te vas no hiciste nada en dos días y en dos días la salud solo tienes que te pierdes la sangre ya lo tienes ya tienes licencia de casa si si yo igual yo no pensaba nada hacer solo los exámenes mi un solo que exámenes hiciste con el visual el teórico y el practico siempre hay que hacerlo si porque tienes que tener el papelito de la escuela de manejo para después ir allá hasta el control de la cala pero como vos estás allá pues si es mas fácil eso hace constar ah no pero yo puedo pagar los exámenes ah ajá puedo ir a la escuela de manejo y un solo que me hagan el exámen de la escuela de manejo y con eso te vas a sentir en silla si a huevos no es tan difícil pasar porque ya viene la vuelta de Yamaha para dar ese vueltito pero en EGB verde de moto también me puedo infiltrar sin la licencia no nos van a parar aquí no 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 es para el problema es cuando te vayas de camino no la tengo que sacar dicen que la ruta de las flores va a salir que están diciendo pero no sabemos pero no sabemos que están haciendo necesitamos una cross entonces si la que regalaron ahí que nos la hubieran dado ahí de cierre no van a perder no van a perder no van a perder que vergogna de ser libre y ganarse una multa de esas ah no pues si esta el pastelito cabal como yo lo quería tal cual por eso me gusta venir aquí siempre porque como les digo así lo quiero y así me lo entregan a usted asi que este es el pastel para el cumpleaños de Dios esta bonito o no? a mi en realidad me da igual como se vea yo como sepa de donde es cierto ese es cierto ese es cierto no se lo ha probado son de los que yo hice de mi cumpleaños ya se me borró de la mente el sabor jajaja no pero ahorita te vas a recordar lo bueno es que se nota que hay para llevar te pones dedicación es fácil es fácil vamos a ver la porción la porción es fácil si es que uno siempre hay que pedir para llevar ah pues si ahí van con los platitos uno siempre llevan ajá hasta comida para llevar miren donde pueden pero hoy si comida para llevar no hay ahí ya vale a vos te hemos pedido doble esta bueno doble doble si a vos doble así que miren este pastelito bicho así que ya nos están esperando por cierto ya nos agarro la tarde miren y me he cambiado ya son las 5 14 y como buen salvadoreño decimos a las 5 para que lleguen a las 7 pues si así que ellos ahorita pues se van a llevar este el pastel mi suegro ahí anda Joseph él se los va a llevar y se van a ir para el hotel porque nosotros aquí nos hemos quedado a esperar a la callejita y ahí nosotros vamos a ir a vestir nos vamos a poner ricos no hombre este calle ha andado en gira artística no hombre ha andado en gira artística ha andado en gira artística va esta el Joseph Joseph saluda a Ibe estamos ya ready ya ready allá va el suegrix ahí ve en el portavazo mira allá ahí está quita el agua me la han enseñado el portavazo a la cocinita ahí esta el portavazo ve démosle ya te vemos ¡Vamos!